Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo en el primer capítulo de Wolfenstein de New Order Ya sabéis que ayer hice el unboxing, ahora voy a grabar los capítulos Deciros que voy a... bueno, estoy grabando en otra cuenta, no es la de SergioPatino99, la que tengo en PSN Estoy grabando en otra porque yo estoy jugando por otra parte en mi cuenta, o sea, sin grabar Entonces lo voy a grabar en otra cuenta, voy a jugarlo en fácil para pasarlo, para mirar la historia, para disfrutar un poco del juego Pero yo en mi partida estoy grabando en la dificultad más alta, aquí hay 5 dificultades y yo estoy jugando en la más alta Porque para el platino necesitas la más alta, pero bueno, para no complicarnos la vida aquí, ni morir muchas veces, ni repetir muchas veces, ni nada Pues lo pongo en fácil y... mira, yo estoy jugando en esta, en Uber, porque hay un trofeo que es jugar en Uber Con lo que ya sabéis que siempre voy a poner un trofeo platino, con lo que bueno, no voy a conseguir ni coleccionables ni nada Porque bueno, pasas bastante tiempo consiguiendo coleccionables y tal Con lo que bueno, vamos a ir directamente a lo que vamos a ir y os dejo con la cinemática En mi sueño vuelo a barbacoa Oigo a los niños Y a un perro Y veo a alguien Creo que veo a alguien Nada de eso Es para mí Lo son los motores rogientes Estar entre guerreros Venimos de la noche Estamos en una nave Lo primero que voy a hacer, antes de nada, opciones Controles, sonido, subtítulos, todos Vale, así para que leáis por si no escucháis Porque el sonido está un poco... deberían poner un poco más alto las voces Está muy, 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 muy bien este juego Me está encantando Vuelve a engancharme el género de los FPS de acción pura y dura Aunque hay también sigilo, pero bueno Es casi acción No voy a coger nada, o sea, como os digo Voy a ir directamente como ya se... Eh, ¿por qué no puedo...? Lo de a cuadrado, no me hace nada Encuentra herramientas Ah, coño Encuentra herramientas Eh, la herramienta... Ah, sí, estaba aquí, ¿no? Sí, eso es Vale Ah, sí Pues eso, que voy directamente al grano Para que veáis Bueno, rápidamente Es que esto es... Se puede hacer con sigilo Pero quiero pasarlo con acción Porque hay bastantes juegos que pasan con sigilo Tranquilamente, tal, aquí Y bueno, hay que... Hay que disfrutar también un poco de la acción, ¿no? En el canal Así que... Este juego va a ser acción pura y dura En lo que a mí respecta, por lo menos Uop 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 Aquí veréis como un... Un tipo de speedrun rápido Como rápido Acción pura y dura Sin... Porque ayer como jugué a la parte esta Pues ya... Ya sé como... Como funciona esto Y está muy bien, ¿no? O sea, la historia está bastante bien Para ser FPS Está... No sé, a mí... A mí la verdad que me está gustando mucho Totalmente recomendable Pero totalmente recomendable Por ahora No sé luego cómo será Pero bueno ¡Cartofen! Mira, mira, mira Es que esto motiva saco, chaval Esto es algo, Star Wars, tío Aquí... Supuestamente hay una elección aquí Pero no sé dónde está la elección, tío Es que no sé dónde está la elección Se supone que al principio hay una elección Mira Artillero Uy, va Ese trofeo no sé si tengo yo en mi cuenta Joder Ahora me he quedado... Bueno, como hay que dar mínimo dos Hay que dar dos vueltas a este... ¡Ay, cabrón! Hay que dar mínimo dos vueltas a este juego Porque... Todos los estes están... Todos los trofeos no están en la primera vuelta Son como dos historias diferentes No desvarían mucho Pero al principio hay una... Espera, dispare Al principio hay como una elección Que es por aquí, por la nave Y por la nave, por el avión ¡Hostias! ¡Qué susto me ha metido! ¡La leche! ¡Aúlla mi nombre! Hoy no podrá ser Tengo una guerra que ganar Pues no sé si será... Es que no sé dónde está la elección, tío Al principio hay una elección Al principio, no sé No sé dónde está la elección, la verdad Bueno, si queréis más capítulos de este juego Queréis disfrutar del juego aquí en mi canal Simplemente darle like, comentar Y yo seguiré subiendo O sea, si no, lo dejaré aquí y listo O sea, lo que voy a hacer ahora es Si no os gusta el Let's Play, por ejemplo Pues, o sea, o el mismo juego Dejaré de subir O sea, haré como una prueba, ¿vale? Y lo mismo con Watchdog Según la aceptación que tenga, subiré, ¿vale? Así... Porque veo que a unos queréis otros juegos y tal Pues es que todo no puedo... Es que hay demasiados juegos para traer Y no sé qué traer y qué no Y... Entonces, bueno Según vosotros, si os gusta Si queréis seguir, pues... Me decís y listo ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Pues que no sé dónde está la bichosa esto No sé dónde está la bichosa... Joder ¡Legión! Quiero que lo sujete bien fuerte con las dos manos Ahora está dando instrucciones a ese avión que está por delante Porque se va a caer al agua Entonces está... Está dirigiéndole como... No sé, ahora endereza el avión Nos estabilizamos Vamos a saltar, vamos a saltar, vamos a saltar Abro la escotilla de la cabina Vale, abrimos la escotilla Y si yo me quedo aquí Esto será la elección Quedarse aquí Es que no sé Me tiene mosca, eh Vale, pues no puedo hacer otra cosa Venga ¡Uop! Perfecto Entramos para adentro Como veis, bueno, gráficamente es lo más puntero Pero se defiende muy bien A 60 frames Aunque no notaréis los... 1080 y 60 frames No notaréis bien en YouTube Pero... Sí, sí que va Sí que va ¡Oh yeah! Vale Pues... Nada Vámonos para adelante Todos muertos Todos muertos Hostia, chaval Qué situaciones de agobio Claro, yo esto... Bueno, cuando lo he pasado He pasado tranquilamente Disfrutando así, ¿no? O sea, disfrutando, digo, la situación Metiéndome en el papel, tal Y la verdad es que te sientes agobiado, eh En ese momento Ahora, bueno Ahora, claro Ya lo he pasado Y ya sé lo que pasa Pero bueno Ostras, no se ve nada, chaval Esto es lo peor que le puede pasar a alguien, tío A la guerra Vamos a agarrarnos las pelotas No veo una mierda Agárrense Es el amanecer Del 16 de julio de 1946 Todo se ha ido a la mierda La maquinaria belicana La gracia avanza asombrosamente No los alcanzamos Nuestras tácticas fallan Nos superan en todo Nadie sabe por qué La gente se desespera Yo no Vengo a ver a un viejo mío Y a ajustar cuentas A cambiar esto Esos perros gigantes, chaval Tengo un trato Joder ¿He hecho? ¿Me hay alguien ahí? ¡Flash! ¡Lasco! ¡Aquí vamos de mal en peor! Estamos atrapados en un avión Mientras una infernal bestia Blintada se nos intenta comer ¡Va en serio! Tengo el mismo problema Estoy rodeado de chatarra ¿Desde masada ahí? ¡Haga señales con las luces! ¡Blasco! ¿Puede ver la luz? ¡Vaya chapa de esa luz! ¡Sí, señor! ¡Les veo! ¿Puedo ayudarles? No podemos salir de nuestra posición. Aquí estamos atrapados. Pero si puede llegar a la torreta de la cabina de ese avión que ahí quizá pueda matar a la bestia. Las aromas cortas seguro que no valen para nada. ¿No puede beber nadando? No se le ocurra sacar la cabeza del agua y todo irá bien. Buen plan, Fernusa. Voy para allá. Pues nada, tenemos que ir ahí buceando hasta la torreta. Cogemos vida por si acaso. Vale, ta, 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 ta. ¿Esto es gozar? ¡Buah! Eso me da un... no sé. Me da un yuyo cada vez que pienso eso. ¡Vámonos! ¡Ay, ay! Vamos a nadar rápido. Que hay un cacho hasta el otro lado. Por aquí. Eso es. Está, como os digo, está muy bien el juego. Ahora estoy pasando rapidito para que veáis el desplay rápido sin mucho misterio, ¿no? Porque hay un montón de coleccionables y así. Está muy bien. Hay puertas secretas y tal. Ah, cabrón. Eso no lo había hecho antes. Pues hay un montón de secretos, puertas de estas, típico detrás de un cuadro, estas puertas secretas y tal. Y no sé, son toques que me encantan a mí que le han dado al juego, tío. Me viene un poco la nostalgia, ¿no? De antes, los juegos de antes y la verdad que me gusta bastante. Muy recomendable. Si os fijáis, mira qué pedazo de torreta que podemos usar es la leche. Fuera. Venga, vamos. Claro que sí, os he salvado, tío. Muy bien. Escuche. Hay tres nidos de ametralladoras en esas trincheras de ahí. La unidad no avanzará sin que la vas a creer. Así que quiero que siga el paso hasta esas trincheras y acabe con mis armas. Usted corra tan rápido como pueda, justo por el medio. Nosotros le curaremos desde aquí. Bien. Ah, y póngase esto. Le informaré desde nuestra posición. Chicos, listos para abrir fuego de contención. Pues nada, vamos a toda leche por aquí. Tom, mira. Tom, tom, tom. Y luego hay una cosa guapísima que os voy a enseñar, chaval. Vais a ver. Está súper bien. ¡Ojo! Listo, ¿no? Vale. Esto también está bastante curioso. Si le das a L1 y pulsas hacia abajo, te agachas ahí más. Y aquí me dio un susto de muerte este cabrón. ¡Ja, ja! Ahora me las voy a pillar. A ver. ¡Uep! A los que os guste la acción, esto va a ser la DC. O sea, fíjate que la gente me dice, ¿no te gustan tanto los juegos de acción o no sé qué? No, no, no es que no me gusten. Es que los juegos de acción ahora no son tan... No son como los de antes. ¡Viva, viva, viva, viva! Esto es brutal, chavales. ¡Uf! Claro, hay que coger las balas y tal. Si no, vamos a andar mal aquí. Aquí hay que coger como antaño las balas y tal. No es como ahora que hay más balas que fuera todo. Vale, creo el camino que era por aquí. Vale, venía por aquí. Vale, un tiro en la cabeza y eso es lo mejor. O sea, con eso matas a todo Cristo. Vale. Por aquí tenemos más balas. Ya está. Ahora vamos a subir por aquí. Y aquí habrá un tío al fondo. Vamos a cambiar de arma para tener más precisión. Con una solo. Ahí está el tío. Vale, perfecto. Y ahora te viene un perro por aquí. Vale, perfecto. Ahora, como veis, bueno... Estáis disfrutando del juego, pero bueno, lo veis rápido, ¿no? Porque ya sé cómo va. Al final esto es un juego de acción. O sea, también se puede conseguirlo, pero bueno. Voy a pasarlo con acción así, a disparo limpio. ¿Por qué no, no? Vale. Parece raro ver un juego de acción en mi canal. Vale. Pero es que la verdad, como os digo, no hay juegos de acción buenos. Dios. Cómo me recuerda antes esto, tío. Es que los destrozas, tío. Vale. Claro, no corres tanto con dos armas. Eso también es verdad. Cambiamos a una. Ataque sigilosamente. Puedes matar a los comandantes. Los comandantes también es un acierto, ¿eh? En cada nivel tienes varios comandantes. Y los comandantes, bueno, son los que llaman a las patrullas. O sea, si les matas a ellos, ya con que mates a todos los que hay en el nivel, ya has matado a todos. Pero si no les matas, estarán llamando constantemente a patrullas enemigas. A ver. Eliminando a los comandantes, ¿ves? Vale. Espero que os guste la manera de pasar así, así. Disfrutamos de todos los géneros en mi canal. Hay juegos de acción en mi canal, ¿eh? Pero, bueno, como veis aquí estoy pasando silenciosamente, ¿no? Las partes que vea yo que se puede pasar silenciosamente, voy a pasarla silenciosamente. Porque me gusta también, o sea, un poco de todo, no sé. Lo que pasa que lo que no voy a hacer es pasarlo... Lo que no voy a hacer es pasarlo como lo paso en mi canal. O sea, en mi canal, en mi primera partida. Porque intento conseguir todos los coleccionables. Y, por ejemplo, igual estuve, hasta llegar a este punto, estuve igual varias horas buscando coleccionables y tal. Entonces, yo prefiero pasarlo un poco más rápido, si no se hacen eternas las guías. Porque este juego tiene pinta de largo, ¿eh? O sea, entre 15 horas o así me supongo. Se pueden romper las cajas también. Esto es lo que no conseguí en mi primera vuelta. Aquí hay que poner una bomba, pero no sé dónde está la bomba. ¡Qué putada! Entonces, lo que voy a probar es a tirar uno de estos. ¿Funciona? ¡Wow! ¿Funciona? Joder, pues por aquí yo no fui la primera vez. A ver, a ver, a ver. Yo por aquí no fui. Pensaba que había que buscar una bomba bomba. Entonces, yo estuve buscando y no encontraba. Joder, qué putada. Me jode un huevo, ¿eh? A ver. ¿Qué es esto? ¿Y ya está? Ah, vale. Espera, espera, espera. ¿Dónde estoy? No tengo ni idea de dónde estoy. Ah, vale. Mira dónde se salía. Ahí va la leche. Vale, hay que matar al comandante ya. No sé dónde está el comandante. Ahí está. ¿Le mataba al comandante? No. Vale, ahora sí. Ya está. Comandante fuera. Perfecto. Ya con el comandante fuera. ¡Ostras, chaval! A ver se le ha dado en todo el cholo, chaval. Joder. Y otra burrada. ¡Vamos! Ah, ¿quién se mete conmigo ahora? Ven, ven. Es que estas máquinas son la leche. Dios. Es que no aguanta nadie conmigo con esto, chaval. Vale, listo. Ya veis que es un juego que, bueno, se puede pasar tanto por el... Claro, yo había venido por ahí. Por ejemplo, aquí hay coleccionables ahí abajo. Hay que entrar por unas alcantarillas. Bueno, unas alcantarillas. Unos conductos, tal. Pero bueno, esos coleccionables los voy a dejar porque me he creado este usuario simplemente para pasarlo para el canal, ¿vale? Con el otro estoy pasándolo yo con los coleccionables y tal. Si... Espera. ¡Hostia, chaval! ¡Qué fuerte! ¡Este es un juego de acción, chaval! ¡Qué buena, tío! Vale, voy a dejar esto. A ver. Cogemos esto. Es que no me han quitado nada de vida, tío. Es que ni me han acertado. Bueno. Vale. Pues vamos para arriba. Joder, chaval. Joder, chaval. Aquí no me puede nadie, ¿eh? A este me hay que darle, ¿no? Capitán, pero queda otro cañón arriba disparando a nuestros pájaros. Vale. Vamos a por el otro. Aquí hay, por ejemplo, una puerta secreta. Que creo que era... Eh... Así. Así al otro lado, ¿era? No. No era así, ¿no? Era... Así. Así. Y así era. Eso es. Y se abre esta puerta secreta. Estas cosillas que son... No sé, son curiosas. A mí me encantan. ¿Ves? Ahí... Eh... Por aquí tenemos aquí. Los libros de... Bueno, son colegionables y más. Enigmas, tal. Bueno, ya tenéis la combinación para... Por si queréis pasar. ¡Hostias! Que no me acordaba que había enemigos aquí. Eh... Vale. Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh... Espera. Badas, vale. Vale, a tope. Escudo. Vale. Perfecto. ¡Hostias! Rápido, rápido. Muévete. Ahí. Vale, perfecto. Bien, 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 bien. Lo estamos consiguiendo. Sí, señor. Ostras, pues... Me voy a pasar el primer capítulo entero aquí, eh. Vamos, 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 vamos. Aquí tenemos otro colegionable, si no me equivoco. Ahí está. Vale. Así me gusta. Y aquí ya está el final del capítulo primero. Si no me equivoco. Perrito. 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 Esto ha pasado de ser un tiro al pato a un gran golpe. Detrás tenemos la columna central del ejército. Pero ¿qué ha sido loco, cabrón? Se presenta el soldado Gates, señor. Bien. Loco y entregado. Bienvenido a la guerra. Coja esto. Bueno, al fin tenemos al general Calavera más cerca que nunca. Tiene una herida muy fea, soldado. No deje de curársela. Si eliminamos al general, le cortamos la cabeza a la maquinaria. Si no, se nos comen para desayunar. ¿Se encuentra bien, hijo? Señor. Los ojos me llaman. Y estoy a punto de vomitar. Es normal. Solo son nervios. Te enseñaré un truco. Inhale. Puente hasta cuatro. Excelente. Puente hasta cuatro. Y ya está. Mientras le ponen el culo con un toma de los Frankenstein's que las disputantes. Así que mejor que nos preparemos. Esta vez, lo conseguiremos. Y ahora, ¡en marcha! ¡Vamos! ¿Tomando el sol, idiota? Esto es una guerra, no un maldito paseo a la iglesia. ¡Vamos! Un buen equipo. Como padre, hijo. Capitán Blaskovich. Pues nada, voy a dejarlo aquí. No sé si es el final del primer capítulo o todavía no. Pero bueno, ya hemos pasado un buen cacho, la verdad. En 25 minutos. Y bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, like, favoritos, comentad para seguir la serie. Si queréis que siga la serie. Si no, bueno, dejaré aquí listo. Pero es un juego que está muy, muy, muy bien. A mí me encanta, por lo menos. Ya habéis visto. Acción pura y dura. O sea, me encanta. O sea, es que es la leche. Pues nada, si os ha gustado, un like y un favorito, como he dicho. Ya repito todo. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.